Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. Y vamos adelante, don Alfredo Calcañón. Bueno, vamos adelante. Antes voy a hacer una acotación sobre el problema de las edades. Raúl Previ siempre decía, entre amigos, que uno tiene la edad que ejerce. De modo tal que no hay que preocuparse mucho, sino que hay que ejercer la edad para la cual uno se siente capaz. Muy bien. Que bueno, me la mandó de contra, de pique, de contrapique. Muy buena, muy buena. Siga adelante, don Alfredo Calcañón. Es cierto, es cierto. ¿Sí? Hay gente que tiene pocos años, pero que no los ejerce y actúan muy de acuerdo a otras edades. Bueno, prosigo con... Sí, adelante. Sí, adelante. ¿Qué va a suceder o qué es lo que podría suceder desde el 21 en adelante? Vimos hasta ahora dos posibilidades de planes de gobierno. Uno es basado en el optimismo, para lo cual se elaboran utopías o quimeras, o programas de gobierno en serio, que tratan de cumplirse. Y otra, que toma otro enfoque, que es el no tratar de edificar algo que todavía no existe, y que no se sabe si existirá. Primero, reemplazarlo por la pelea contra lo malo, contra los pésimos que tenemos hoy. Y de allí comenzar a confluir. Pero comenzar a confluir con algo muy concreto, con la lucha contra un mal presente, que nos agobia ahora. Bueno, desde el punto de vista filosófico, el optimismo y el pesimismo constituyen dos actitudes opuestas frente a los problemas. El liberalismo adopta un optimismo de segunda mano, o segunda selección. Como lo señala el filósofo francés André Comte Sponville, en primera instancia, tiene una visión pesimista del hombre y reconoce que es egoísta por naturaleza. Pero en su elaboración técnica, en lo teórica, transforma ese pesimismo en optimismo. Para ellos, el egoísmo, lejos de ser un defecto, es una virtud. Porque, dicen, la suma de los egoísmos conduce al bienestar de todos. Así es como sintetizan algunas de las tesis de Adam Smith, quien sostenía que cada individuo es guiado por una mano invisible a realizar un fin que no está en sus intenciones. Mientras busca exclusivamente su interés personal, cada individuo trabaja por el interés de la sociedad de manera mucho más eficaz que si ese fuera realmente su propósito. Esta es la visión optimista y neoliberal. En la práctica consiste en una apología del sistema vigente. Toda deficiencia es atribuida a desvíos de la pura y perfecta receta neoliberal basada en la primacía del mercado, que no falló, no falla, ni fallará jamás. Si algo no funcionó, es porque se hizo mal. Es porque faltó mercado, afirma. Pero ignoran que en la vida, en la sociedad, el mercado adolece de falsas de mercado bien conocidas. La injusticia social, la desigual distribución de riqueza, de educación, de oportunidades reales y del poder de presión. El deterioro del medio ambiente, las desigualdades regionales, la hegemonía de las potencias internacionales, el monopolio de las innovaciones tecnológicas, las crisis de mediano y largo plazo. Todos estos determinantes escapan al control del mercado. Sin embargo, los fundamentalistas optimistas existen en su dogma, que afirma que el neoliberalismo no es sólo el camino verdadero, sino que es el único posible. Claro que es un dogma que los favorece porque les ahorra toda discusión y toda necesidad de probar las afirmaciones que se hacen. Muy bien, frente a la tesis optimista, que declaran que estamos en el mejor de los mundos posibles, o vamos hacia él, Andrés Comtes-Ponville distingue cuatro órdenes sociales básicos. El ético, el moral, el jurídico político y el técnico económico. Y plantea una línea de acción política basada en la lucha contra lo pésimo de cada situación social. No intenta repetir la vieja e ineficiente consigna catastrofista de cuanto peor mejor, que considera a la profundización de los males sociales, políticos y económicos, como la antechala de una nueva política deseable. La experiencia ha demostrado que la aplicación de esta política ha sido el preludio de situaciones y gobiernos aún peores que los atacados. No, de lo que se trata es de plantear una comprensión política para combatir lo pésimo existente en la sociedad. Por supuesto, esta conceptualización no es inocente. Hay algo de revolución copernicana en dejar de percibir lo mejor que en alguna sociedad ideal, tan deseable, pero a la vez tan vaga, tan lejana, para concentrarse en lo pésimo, que sí existe, nos rodea y en el sesgo. No para fomentarlo ni ayudarlo en su crecimiento, ya le va bastante bien solo, sino para combatirlo. Se da vuelta así el orden de las categorías. El buen gobierno no es el que se adiciona con alcanzar lo mejor, sino el que identifica primero a lo peor de una situación para reducirlo o suprimirlo. La diferencia entre lo peor y lo mejor es, si en la palabra de Compris convivio, cito, que lo mejor no existe ni puede existir a corto ni a mediano plazo. Lo mejor es objeto no de conocimiento, sino de imaginación, no de voluntad, sino de esperanza. Lo peor, al contrario, existe, está ahí, por desgracia, existe demasiado. Es objeto no de sueño, sino de conocimiento, no de esperanza, sino de voluntad. No se trata más de un posible que sólo puedo imaginar, sino de una realidad sobre la que puedo actuar. Saber lo que queremos, con ese planteo, es menos saber cuál sería la mejor sociedad posible, lo que podría quedar en Utopía o en Quimera, sino saber qué es lo peor en la sociedad real. Saber lo que queremos es, primero, saber lo que no queremos más, lo que queremos combatir, lo que queremos cambiar. Este es el planteo de Compris convivio. El enfrentamiento de los pésimos tiene un hondo significado político. Lejos de significar una política de mínima, de corto plazo y sin mayor trascendencia, implica una transformación profunda. Basta con llevar a sus últimas consecuencias el ataque a lo pésimo para chocar contra las estructuras de poder que los obtienen. La lucha contra el pésimo no es una lucha gratuita. Tiene también sus inconvenientes para quienes las emprenden. Por ejemplo, si se considera el pésimo de la desocupación, a poco contar se propieza con la organización económica, con las políticas seguidas, con los ajustes aplicados, fiscal, monetario, de comercio exterior, y los ajustes desechados, oferta y demanda de trabajo, producción real y potencial, distribución del ingreso más justa, con las políticas que atacan los efectos contrapuestas a las que quieren modificar las causas. Esta es la esencia del asunto. En definitiva, cuestiona la estructura de poder económico. Y se refiere sobre todo a atacar los efectos en lugar de modificar la causa, lo cual es un ataque mucho más directo y efectivo, si se hace en serio. En el uso contra el pésimo no caben las afracciones, sino que la acción nace a partir de realidades concretas en contra de las relaciones de poder que las sustentan. Así llegamos al conflicto con concepciones teóricas que confunden el interés superior y permanente de los países y de los ciudadanos con el interés individual o corporativo. Vamos a terminar en los diez minutos. Hasta mañana.